En la playa de Las Palmas, con el coronel Pablo Velasco, los operativos en esta hora de la noche se los está cumpliendo, comandante. Sí, se está dando cumplimiento a los diferentes dispositivos que a través de la subzona Esmeraldas y lo que tiene que ver a la oficina de operaciones, se los ha ido articulando desde la semana anterior donde se llevó a cabo la planificación respectiva. Se está teniendo también productividad donde se ha logrado dentro de los 320 operativos que se han realizado desde que inició el feriado, el decomiso de armas blancas y también la recuperación de una motocicleta. Ha sido prácticamente a excepción del evento que se dio en el cantón Quinindé, un feriado tranquilo el que hemos tenido. ¿Los resultados de la investigación ya se conocen los preliminares? Bueno, como se indicó a los diferentes medios de comunicación, se pudo determinar que el ciudadano que hoy falleció había estado en la ciudad del Carmen, había estado visitando la tumba de alguno de sus hijos y luego que retornaba a la ciudad de Esmeraldas, fue interceptado por una motocicleta donde fue víctima de disparos de armas de fuego. ¿Se está hablando de un asesinato tipo sicariato? Dentro de la investigación se va a determinar, pero las circunstancias del hecho daría a entender que tiene esta particularidad. ¿Por qué no se hablaba también de un robo, pero no son características de un robo? Por eso es importante el tema investigativo, sí, hay que ser respetuosos de la investigación, pero las características indican eso, ¿no? Aparentemente no hubo la intencionalidad del robo. Comandante, lo relacionado a la estadística, ¿qué muestran en lo que va de este año en comparación con años anteriores? Bueno, desde que comenzó acá mi gestión, supimos manifestarles que había un incremento de muertes violentas, pero también hemos podido ver que los picos delictivos se han mantenido estables, en un promedio estable ya está formándose una línea que aparentemente nos daría a entender, y esto también nos ayuda en la percepción general, de que tendríamos ya, de cierta manera, estamos tratando de estabilizar los temas delictivos, pero las muertes violentas continúan en la provincia. Los operativos para este día miércoles en la zona norte, ¿cómo se lo ha planificado? Bueno, dentro de lo que es los ejes viales, tenemos sobre el eje vial que nos comunica hacia San Lorenzo, y que es también límite con la provincia de Imbabura, tenemos cuatro operativos a lo largo de la vía, y lo que tiene que ver ya con las actividades propias del cantón Eloy Alfaro, de la parte de Limones, se ha apoyado a este cantón con personal de los diferentes, de los otros distritos, para que también puedan tener un contingente de aproximadamente 25 policías más, para poder estar el día de mañana en control de las festividades que se van a llevar a efectos. San Martín de Porras. San Martín de Porras es la actividad que... ¿Novedades en el resto de los balnearios? Bueno, a más de las situaciones en las cuales se generan muchas veces líneas momentáneas, la policía ha estado acudiendo a los diferentes llamados del servicio 911 para atender, pero se ha focalizado la mayoría de la atención en las actividades que se han generado por este día, y las que son propias de difuntos. ¿Los controles en las afueras de los cementerios también han dado algún resultado, no? Sí, tenemos más que todo la tranquilidad de que se ha podido, de manera preventiva, evitar el robo de celulares, lo que en otras ocasiones no se ha podido inmediatamente tener una reacción, como la que sucedió en horas de la tarde, donde inmediatamente se activaron las unidades, y se trató de localizar a uno de los causantes de robo. Este miércoles habló el retorno también de los turistas, ¿cómo se ha planificado? Sí, el retorno especialmente en la parte vial, lo que tiene que ver a Quinindé, vamos a agilitar en la parte de la Unión, en la parte de Viche, lo que ya es Esmeraldas y Atacames, vamos a estar pendientes en la área que nos corresponde, lo que ya es propio de la Policía Nacional, para agilitar la circulación. En este sentido, los operativos ya se limitan y vamos a dar la fluidez vehicular ya entre las primeras horas de la tarde. Muchas gracias, ha sido el Coronel de Policía, Pablo Velasco, comandante del distrito en Esmeraldas.